Ahora vamos a hablar del tema del inversor. Este es el inversor que tenía yo antiguamente, el inversor anterior, que va muy bien. Esto va muy bien. Es un Sun 3 Pro One SW 2000W, pico 4000, aguanta 180 amperios en continua, es decir, que va bastante bien. En realidad no da 2000W, son 2300 al continuo. Pero estaríamos hablando de potencia resistiva 2300 máximo. Y continuo, 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 va bien sobre los 2100. Va muy bien, va bastante bien. Pero es que problema tiene esto. El problema que tiene este cacharro es que no puedes ver cómo trabaja a través de ninguna aplicación ni a través de ningún lado. Prácticamente confía en qué funcione y ya está. Y como máximo podríamos tener la misma pantallita de esta para saber cómo va y ya está. Pero lo suyo es tener un sistema inteligente que sea capaz de controlar cómo está invirtiendo el inversor, cómo está invirtiendo. Entonces tenemos dos posibilidades. Esto es onda pura de todas formas. Sí, esto es onda pura. Esto no es onda modificada. Siempre hay que utilizar onda pura. Siempre. Porque la onda modificada se acaba cargando aparato electrónico. Por mi experiencia, experiencia propia, yo tenía unas historias de siemen y se las ha cargado una onda modificada. Es verdad, que no... La gente que la onda modificada se puede utilizar también. No, no, no. Se puede utilizar, pero no es bueno. Ahora mismo hasta un taladro de bolsillo, hasta un cacharro como aquel, como eso que vemos ahí abajo, hasta una radio como esa lleva electrónica sensible. Sí, sí, tal cual. 12 voltios, 185 amperios en continua, 185. La cuenta es muy sencilla. Multiplicamos 185 por 12 voltios y te sale la potencia. Tiene sus ventiladores que solamente arranca cuando se necesita. Van muy bien. La ventaja es muy compacto, muy seguro, muy fiable. Aquí tenemos la pantallita para arrancarlo, ya para encenderlo. Aquí se dé a través de parte semi-transparente de unos códigos. Aquí tenemos la comunicación para encenderlo y apagarlo con un interruptor remoto. Va muy bien. Va estupendamente bien. El problema que lleva esto, potencia resistiva, la vuelta muy bien, pero las inductivas, que son las de los botones, el motor de un taladro, el motor de un compresor de un aire acondicionado, pues lo lleva peor. Es decir, los picos los lleva peor. Pero va muy bien. La idea que va bastante bien. Y sobre todo me cabía en el cajón que tenía yo. Luego tenía yo dos posibilidades para cambiarlo, porque al final lo que he hecho es cambiarlo por otro más adecuado. Tenemos que una era meter un bistrón. Bistrón, si yo hubiese tenido espacio suficiente en donde quería meterlo, hubiese metido un bistrón. Hubiese metido el bistrón. Y me trabajarían con todo eso bastante bien en comunicación. Pero al final tuve que buscar un equipo que fuera tan eficiente como un bistrón, que fuera capaz de aguantar muchísima potencia también la inductiva, es decir, no la propia, la resistiva, es decir, los motores, los motores de los compresores, por ejemplo, del aire, y que protegiera los BMS. Porque la historia de los BMS, el problema, uno de los problemas que tiene, por ejemplo, es que si yo, por ejemplo, un momento he terminado, el inversor pega un corte repentino, los BMS sufren, los moffets de los BMS sufren. También el tema de la chispa esta que tiene cuando nos conectamos, es decir, un montón de historias que al final lo ideal es montar un bistrón, un bistrón o uno de los que hayan comprado ahora, que es distinto, pero que es muy compacto. Y al final lo vamos a sustituir por este inversor. Este inversor... parece que han venido los Regen. Vale, vamos a ver, primero vamos a pesarlo, la madera que es el peso. Una cosa muy importante en inversor, que lo vamos a decir, que casi nadie lo dice. Vamos a ver... 8 kilos. Bueno, que pesa un poco menos... Podemos encontrar... sí, 8 kilos 300, pero por culpa de cartón. Si nos ponemos a buscar por ahí, inversores, nos encontraremos un inversor como este, que dice, hola, pero si son 2000 vatios, 8 kilos, vale, pero nos encontraremos inversores que pesan 3 kilos, 4 kilos, sí, tal cual. Y le dicen que tienen picos de 4, de 5 mil, que no sé cuántas historias. Pues eso es lo primero, que es falso. Lo segundo, que son muy poco fiables. La bobina de esos inversores es muy... son bobinas pequeñas, es decir, que al final habla de la verdad. Esos inversores no van ni en broma, con la calidad que puede ir un Bistron, o un Epeber, por ejemplo, como este, o un Santa como aquel. Aquel Saltre está cercano a los 7 kilos, creo que eran 6 kilos algo. Este está en 8, pesa 2 kilos más. Y luego tenemos los Bistron. Los Bistron de 2000 están cercanos a los 12 kilos, pero también es porque tenemos un chasis de acero bastante pesado. Pero bueno, se podría decir que pesan 2 kilos más que este, realmente unos 2 kilos más que este incluso. Y con eso, al abrirlo y ver los transformadores, vemos el porqué. Parece mentira, pero es así. Aquí va el inversor. Este es un Epeber, tiene su protocolo de comunicaciones, tiene su aplicación, lo puedes conectar también en red con aquellos a través del Benus OS. El Benus OS es un sistema operativo que se mete dentro de... lo puedes meter dentro de una Raspberry Pi, o lo puedes meter también dentro de una pantalla que te puede controlar. Pues cómo va generando, invirtiendo, es decir, lo puedes poner todo en red. Y aquí tenemos el inversor. Pero siempre digo lo mismo, si tenemos espacio, si tenemos espacio, lo ideal es meter Bistron. Lo digo siempre. Es decir, esto es muy bueno, pero si tenemos espacio, mejor meter Bistron. Bueno, aquí tienes, pues nada, para las pantallas que tienen, que las tengo que poner para que veamos lo que dice aquí. La pantalla esta es igual que esta, pero ahí. Y luego ya una adicional en color. Esa es muy sencilla, es una pantalla súper básica. Pero tienes la aplicación del móvil, que tienes muchos más parámetros que puede haber ahí, o se ve con mucho más nitidez y más calidad. Y este sería, pues, el inversor. Así lo hagan. Y este es el inversor. Ya se han hecho pruebas con el inversor y funciona bastante bien. Y una de las cosas súper buenas que tiene esto es que que te hace el arranque lento de las herramientas, por ejemplo, potentes, como puede ser una radial, un taladro con mucha potencia, un aire acondicionado con un arranque muy fuerte. El inversor este tiene un sistema que te permite arranque lento de esos equipos. Es decir, detecta cuando se le está pidiendo muchísimos amperes, donde tienes un pico de arranque, y él te permite gestionar eficazmente esos arranques sin que se bloquee. Este te aguanta 4.000 vatios durante 5 segundos en continuo. La mayoría es un segundo. Estos son 5 segundos en continuo. Si hubiese tenido más espacio, hubiera posible 3.000 vatios y 6.000 de pico. Pero esto es lo que me entra. No me entra más. Está todo el milímetro. De hecho, va tan justo en donde va ubicado, porque va esto aquí y luego va la batería detrás con un cajón de acero. Va tan justo que la pantalla se la voy a quitar. Tal cual. La pantalla se la tuve que quitar, porque va prácticamente a ras. De hecho, la pantalla se la vas a quitar, pero la vas a poner en otro sitio. Sí, voy a poner la otra que tengo remota, que se va a ver perfectamente. Y esto lo que haré es quitarla de acá, ponerla en superficie, tranquilamente aquí está parte en superficie, pero simplemente para no estar. Y se tapará, porque es que no entra, es que va todo encajado. Tiene los huecos estos libres para que pueda ventilar. Y aparte es que aquí va a haber otro ventilador que extrae el aire. De tal manera de que no se va a calentar. Aquí tenemos el encendido y apagado. Súper sencillo. Aquí tenemos dos hilos que puedes hacer un apagado remoto con tu interrupto. Esto que te permite hacer el apagado con el mando de distancia, con un mando de distancia. Que es la misma pantallita que tenemos antes aquí. Que le das a un botoncito y la apagas y la enciendes. Y la puedes programar. Con el móvil también puedes apagarlo, encenderlo. Puedes ver cómo está invirtiendo las características. Y claro, cómo va. Así que está bastante bien. Los EPEBER, este es un EPEBER, también son muy conocidos por sus reguladores MBPT. Que dentro de la gama de pequeños reguladores son bastante fiables. Y son MBPT auténticos. Que hay muchos falsos. Hay MBPT como estos, que son los Bistron, que son los auténticos. Y luego están los MBPT, que no son de la marca Bistron, que pueden ser de otras barcas por ahí chinas. Que no son MBPT reales. Que no son, no lo son. Pues esta marca lo fabrica también reales, auténticos. Y luego tenemos otras marcas, mucho, muy conocidas. Pero que por su tamaño y que son más para meterlos en vivienda. Y no entrarían dentro de otra garavana, porque no hay espacio. A no ser que tengamos un garage enorme y los queramos instalar. Pero al final es un estándar. El estándar es lo de Bistron y lo que más se utiliza. Porque tiene una calidad profesional y cabe en cualquier sitio. Y más que estos son muy fiables. No tienen ventiladores, no tienen nada. Lo bueno que tiene también es que te soporta muy bien el ambiente marino. Y el ambiente marino te lo soporta porque por dentro la electrónica está toda rellena. Está metido dentro como supuestamente una pastilla rellena. Es decir, eso no se puede reparar. Es decir, si esto lo abrimos, lo que encontramos es una pastilla. Es decir, como si fuese todo relleno con una resina. Todo es un bloque de resina. Claro, entonces eso lo bueno que tiene es que no se te fastidia con los ambientes marinos. Y te dura prácticamente, bueno, hasta que los condensadores se van, pues ya está. Pero te duran casi toda la vida, casi. Y bueno, otras marcas no lo tienen. Los de Peber no lo llevan. No lleva esa protección que lleva este, ni mucho menos. Pero bueno, dentro de lo que hay, se podría decir que es en el punto medio. Y es en el punto medio entre los Suntres, que es de Schneider, y los Bistro. Un punto medio son los de Peber esto. En definitiva, que se ponen las dos autocaravanas al sol y podemos cargar un coche eléctrico. Sí, un Tesla. Aunque es porque estamos hablando de 2.500 vatios. Podemos cargar un Tesla. Ponemos las dos autocaravanas al sol y podemos cargar un Tesla. Pero no se cargan. La instalación esta, la autocaravana esta, es en verano. Lo que nos puede dar de carga está entre los 5 y los casi 7 kWh. ¿Qué son? 7 kWh. La batería media de un automóvil eléctrico son 70 kWh. Es decir, que se podría decir que en 10 días cargas un coche eléctrico de verdad. 10 días, pero bueno, si el autocaravano tuviera un motor eléctrico, si el autocaravano tuviera un motor eléctrico y estás por ahí en la playa, y es donde te da la gana, y te tiras dos semanas parado, o 10 días parado, perdón, podrías hacer otros 300 kWh. ¿En un día carga el equivalente en baterías de estas? 11. 11 baterías. O sea, repite, pero espérate, que eso es importante. En un solo día, con la energía del sol carga... Sí, 10-11 baterías, más o menos. 11 baterías. Cargaría como el equivalente a 11 baterías, estando parado, pero ahí está. Claro. Eso sí, un día está muy radiante de sol, en verano, con muchas horas. Sí, pero bueno, eso es como todo. Claro, porque normalmente lo que vamos a tener son entre 5 kWh. Es decir, para pasar de los 5 kWh y llegar casi a los 7 kWh, deberemos de tener un día muy bueno. Pero bueno, es que 5 kWh es una auténtica salvagada. Ahora, algo importante. Ahora, ¿te falta algo? No lo sé. ¿El suscríbete? Ah, eso sí, suscríbete. No, 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 no Gracias por ver el video